12.20, a principiar Vamos, vamos, que espera, que espera Que espera, que espera, que espera Que espera, que espera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien, si no va a ser bien Venimos adelante A la rampa Ya 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 Si no van a la colina Van a patalear como que tendrían Si se quedan Si estuvieran Pataleando con su bicicleta Muy bien, a la rampa Ya Ya Y dos Ya A ver, una pregunta nada más Como es, es hacer Como es, es hacia arriba o hacia frente Porque si yo salgo hacia arriba, avanza o no avanza Tú es 25, entonces no es hacia arriba ¿Entonces? Hasta frente, hacia frente A la rampa Ya Y dos Cristo La rampa La rampa La rampa La rampa